Hola, hola mi querido Capricornio, bienvenido una vez más a mi canal, hoy voy a tirar la lectura para ti para finales del mes de junio 2020 vamos a estar viendo como va a terminar este mes para ti mi querido Capricornio y vamos a ver, recuerda que esta lectura es de forma general, no es para nadie en específico pero si te gusta y te resuena pues le puedes dar dedito arriba al like, también la puedes compartir con tus amistades me puedes dejar tus comentarios y no olvides que si eres nueva o nuevo en el canal y no te quieres perder las próximas lecturas, pues puedes activar esta campanita acá abajo y te van a llegar mis lecturas de forma semanal y gratuitas, ok, eso vamos a ver mi querido Capricornio, que te tiene el mes, finales del mes bueno Capricornio se siente romántico o romántica dice romanticismo, sus sentimientos son auténticos y dignos de ser vividos ok, eso básicamente ese romanticismo que esta persona te está demostrando es un sentimiento auténtico así que yo te recomiendo que no dejes de disfrutártelo y vivirlo porque te lo estás perdiendo esta persona dice que si, que esta realmente es un sentimiento verdadero vamos a ver Capricornio vamos a ver quien es esa persona ya estoy curiosa ok vamos a ver ok vamos a ver quien es esta persona ok, te voy a decir mi querido Capricornio dice que este final del mes de junio 2020 estas, todas esas restricciones se acabaron se acabaron las restricciones esa impotencia se acabó esas indecisiones veo que todo va veo que vas a estar viendo las cosas más claras ok, veo que de alguna manera vas a estar terminando el mes con una actitud bien fresca te veo con una actitud bien fresca vas a estar como vas a estar como que de alguna manera aventurándote a nuevos comienzos vas a estar bien abierto, abierta a los caminos vas a estar como que quieres cambio necesitas cambio quieres aventurarte quieres hacer algo diferente quieres como que disfrutarte el proceso y vas a estar en ese modo vas a estar en el modo de frescura no quieres estrés no quieres tensión no quieres nada quieres disfrutarte el proceso esta persona que está en tu vida es una persona Capricornio es una persona bastante independiente es una persona independiente es una persona muy fuerte y muy querida ok ahora esta carta tiene otro tipo de significado en este caso podría ser un divorcio en tu camino pero vamos a ver un poquito más adelante que dicen las cartas veo que vas a estar tomándote el tiempo de conectarte con alguien alguien que hace rato que no ves alguien que es muy para ti una persona querida es una persona con la que tú te sientes cómodo cómoda conversando de tus cosas esta persona vas a tener esta visita pronto de esta persona y va a ser una visita muy grata para ti y muy placentera porque te vas a poder te vas a poder abrir con esta persona veo que tienes a la justicia en tu camino para finales del mes y esto lo que te está diciendo es que van a haber soluciones a tus problemas veo soluciones en tu camino soluciones si hay algo que estaba estancado algo que tu algún problema legal puede ser algún tipo de negocio que estaba esperando alguna clarificación veo que todo eso va a tener se te va a dar ya se va a aclarar se va a clarificar ya y veo que va a estar va a haber de alguna manera una como que va a haber una ganancia de ambas partes ok básicamente tú vas a ganar vas a tener lo que tú quieres la otra parte va a tener lo que quieres o como que van a llegar a un punto medio ok vamos a ver vamos a ver quién es esta persona vamos a ver ok vamos a ver quién es esta persona porque aquí veo que mi querido Capricornio tiene el sentido de lo que viene siendo tiene la intuición muy muy a flor de piel para este fin del mes está bien intuitivo bien intuitiva y es como que lo que te presientes tienes que prestarle atención por qué porque es como que hay algo que te es como que vas a poder prevenir cosas antes de que suceda ok eso básicamente si hay algo que tú sientes esos días cuando se despierta en la mañana dice como que yo no quiero no tengo ganas de hacer algo específico o tienes algún tipo de presentimiento ponle atención a ese presentimiento porque va a estar muy va a estar muy acertado muy acertada en ese sentido vas a estar vas a tener todo muy bien como muy bien definido ok tienes la carta de la luna y la carta de la luna te dice que hay problemas que no son muy claros de ver pero para ti se te va a hacer fácil porque tienes a la sacerdotisa ok vas a estar viendo esos te diría esos problemas y esos cambios vas a estar va a estar súper todo es como que vas a estar un paso adelante de lo que va a suceder y eso está muy bien eso está muy bien tener ese ese don ese poder este este final de mes vas a tener vas a poder visualizar las cosas antes de que sucedan y eso está muy bien veo que te vas a estar saliendo de problemas de situaciones de conflictos te veo saliéndote de conflictos tú no quieres conflictos mi querido capricornio veo que te vas a estar moviendo y saliéndote de situaciones que para ti ya no lo merecen no merecen la pena estar como que discutiendo o luchando por algo que no lo merece ok veo aquí una oferta de alguien de tu mismo signo podría ser un capricornio un virgo o un tauro y esta persona te está ofreciendo algo esta persona una persona te está ofreciendo con mucha pasión te está ofreciendo una persona muy clara una persona clara una persona sincera una persona que en la que puedes confiar y yo te diría que por su naturaleza yo veo como que un potencial de crecimiento en esa oferta ok vamos a ver un poquito más vamos a ver mi querido capricornio vamos a ver un poquito más ok 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 mi querido capricornio aquí estoy viendo que estoy viendo en tu vida a alguien estoy viendo en tu vida a alguien yo te diría podría ser alguien de un signo de un signo de Géminis Libra o Acuario ok estoy viendo esta persona en tu vida persona independiente persona bien bien segura de sí misma seguro de sí mismo una persona que está a tu lado porque quiere estar pero es una persona que no está te puedo decir que es una persona que no pretende compartirte con nadie ok esa es su actitud esta persona dice fíjate ponte estate clara claro conmigo no quiero juegos conmigo si te cojo en algo hasta ahí vas a llegar y eso es lo que estoy viendo en tus cartas te veo que tú vas a estar de alguna manera te veo que que vas a estar manteniéndote fuerte tú te veo manteniéndote fuerte quieres hacerlo quieres veo que quieres a quieres ser una buena persona quieres y quieres que fluya esta relación con esta persona y veo que de alguna manera si veo que vas a estar como que veo que vas a tener es veo que tienes esa esperanza en que todo funcione veo que vas a tener esa guía pero además veo que vas a tener todas las armas del universo para lograrlo cualquier cosa que tú visualices cualquier cosa que tú desees cualquier cosa que tú algo algo que realmente tú quieras que se te dé ponlo en tu mente porque todo lo que tú visualices te aseguro que se te va a dar ok todas esas cosas se pueden tornar reales ok so mantener esa inspiración enfócate mantén el enfoque ok porque porque todo eso se te va a poder dar veo que en el caso de que te veas si te pones a jugar con esta oferta de esta persona esta persona una persona bonita una persona que te gusta una persona que llama mucho tu atención sea una persona que te tiene tentada o tentado a un desliz ten cuidado con eso porque eso puede causarte problemas en tu relación actual mi querido Capricornio así que vamos a ser sensata ser sensato tranquila tranquilo pórtense bien no estén jugando con nada y mucho menos con candela porque este romanticismo lo veo más te puedo decir sinceramente que este romanticismo lo veo más en este modo de aventura ok lo veo más en este modo de aventura si este fuera el caso mucho cuidado porque te está saliendo que esa esto te puede causar un problema grande en tu relación actual y ese problema grande podría ser la terminación de tu relación actual porque tu pareja actual no está dispuesto o dispuesta a compartirte o a perdonarte ninguna infidelidad así que vamos a ver un consejito de las vamos a hacer darte un consejo de las cartas del oráculo de las diosas a ver qué te dice denmele un consejo bueno por favor consejo para Capricornio consejo para Capricornio vamos a ver y dice que vida pasada esta situación implica recuerdos de tu vida pasada básicamente lo que estamos viendo aquí están diciendo que en algún momento anterior en algún momento de tu vida pasada tú tuviste como que un paisaje bastante similar ese paisaje como quizás en ese momento no estabas listo lista para tomar la decisión correcta y quizás toda la vida te quedaste con eso pensando que si hubiera sido de otra manera hubiera salido bien pero en ese momento no se dio quizás esta situación que se le está dando en este momento con esta persona quizás eso te está trayendo ese recuerdo y quieres de alguna manera revivir esa parte de tu vida anterior así que mucho cuidado Capricornio ok de ti depende de que todo salga bien o que haya un giro en tu vida así que te mando todas mis buenas vibras te mando todas mis bendiciones pórtate bien ok mucho cuidado y déjame tus comentarios si te resuena dedito arriba si te gusta comparte comparte y acuérdate si eres nuevo activa esta campanita para que no te pierdas los próximos videos te mando y te mando todas mis bendiciones de tus gitanas nos vemos en la próxima chao chau 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 chau